participar en este foro con personalidades conocedoras y estudiosas de este tema tan importante. Agradezco al diputado Sergio Gutiérrez principalmente y a todo el grupo de trabajo por la apertura y la organización de estos foros tan importantes. Es necesario para mí iniciar haciendo un reconocimiento a la lucha de los pueblos y comunidades indígenas por todo lo que han logrado, porque han sido ellos y sólo ellos los que han posicionado este tema. Y finalmente pues yo vengo a hablar de lo que he aprendido de ellos, de las enseñanzas que me han dado y por eso inicio pidiendo permiso a ellas y ellos, porque a final de cuentas a quienes tenemos que escuchar son la gente de las comunidades indígenas y yo pues hablaré desde lo que me ha tocado hacer. El artículo 2 constitucional reconoce la composición pluricultural de México sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Asimismo reconoce el derecho a la libre determinación que atienden los pueblos y comunidades originarias, por lo que se reconoce su autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos, prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular en un marco de respeto al pacto federal, la soberanía de los estados y los derechos humanos. Aunado a ello, la TC 52-2016 ha reconocido en forma expresa la existencia de un pluralismo jurídico en el país, por lo que en materia de elecciones el sistema jurídico mexicano se integra tanto por el derecho formalmente legislado como por el derecho indígena conformado por los distintos sistemas normativos de cada pueblo y comunidad. Cabe recordar que conforme el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que por cierto encabeza orgullosamente un destacado oaxaqueño, a lo largo del país existen 62 grupos etnolingüísticos o pueblos indígenas, concentrándose principalmente en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y el Estado de México. De ahí que resulta de suma relevancia el papel que juegan los soples en estos estados. Asimismo, debe destacarse que en la última década cada vez son más las peticiones de municipios con población indígena por transitar a un régimen de sistemas normativos para la elección de sus autoridades. De esta manera, en los últimos años se hicieron procesos electorales bajo su propia norma en Cherán, Michoacán, Ayutla de los Libres Guerrero y Oaxuc, Chiapas. En el caso de Morelos, recientemente crearon cuatro municipios indígenas. Y aquí cabe resaltar todo el trabajo que se hicieron desde los soples de Chiapas y Guerreros, que acompañaron todo un proceso muy bien organizado y que tuvo muy buenos resultados. Hay otros municipios como Nahuatlén, en Michoacán, Tecuanapa, en Guerrero, Citala y Chilón, en Chiapas, que han iniciado ya procesos correspondientes para poder elegir a sus autoridades bajo su propio sistema. En el caso particular de Oaxaca, desde 1995 fueron reconocidos por el Estado las elecciones por usos y costumbres en 412 municipios. A la fecha, contamos con un total de 417 municipios que eligen a sus autoridades por su propio sistema normativo de un total de 570 municipios que conforman la entidad. Actualmente, la Ley Electoral del Estado de Oaxaca define a los sistemas normativos indígenas como el conjunto de principios, normas orales o escritas, acuerdos y resoluciones que los pueblos, municipios y comunidades indígenas y afromexicanas reconocen como válidos y vigentes para la elección y nombramiento de sus autoridades y representantes. En ese sentido, existen múltiples métodos de elección, se celebran en distintas fechas y estos son determinados por las propias comunidades a través de sus asambleas comunitarias como máxima autoridad. Por ende, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca realiza su labor bajo un enfoque de derechos, lo que significa que las comunidades y los pueblos indígenas son los titulares del derecho a la libre determinación y autonomía. Así, el Instituto se convierte en un facilitador para el ejercicio de estos derechos y, en ese sentido, la función del Instituto de calificar, validar o no una elección constituye un vínculo para que las autoridades municipales y comunitarias entren en una relación plena con las diversas instancias del Estado. Así, el Ople se encuentra facultado, entre otras actividades para realizar procesos de mediación electoral en aquellos municipios en que existan diferencias en cuanto al sistema electoral, a calificar la validez o no de las elecciones ordinarias extraordinarias que celebran en los 417 municipios y, en su caso, expedir las constancias de mayoría y validez, llevar a cabo procesos de consulta en el interior de estas propias comunidades y fungir como observador cuando así lo requiere. Por ello, es necesario destacar que los pueblos originarios son el corazón del Estado de México, el Estado mexicano, perdón, pues su riqueza cultural, comunitaria y lingüística son invaluables. Respetar sus autoridades y sus métodos tradicionales de elección garantizan la plena convivencia entre todas y todos y, además, tienen mucho que enseñarnos de su organización. Así, el Instituto Electoral Local o el Ople se ha enfocado en promover y garantizar en estos municipios la participación de las mujeres, que hasta antes del 2015 era mínima. Mediar entre conflictos entre agencias y cabeceras, verificar que en los procesos de terminación anticipada de mandato no se transgredan derechos humanos, acompañar en los procesos de modificación del método de elección. En suma, el Ople de Oaxaca ha acompañado a los pueblos y comunidades originarios frente a los principales retos y cambios a los que se están enfrentando en la actualidad, por lo que incluso ha sido acreedor al reconocimiento internacional a la mejor práctica local con enfoque de género en la categoría democracia paritaria, premio otorgado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas en el año 2018. Desde luego que se necesita la cercanía y el respeto a la cosmovisión de las comunidades indígenas y no realizar cambios drásticos para que ellos y ellas no estén afectados por y no se afecten sus prácticas milenarias. Así pues, actualmente son los institutos locales, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, principalmente, quienes se han encargado de realizar los procesos de consulta para el cambio de régimen y posteriormente la calificación de validez de las elecciones celebradas. Por ello, todo cambio que se realice en el modelo electoral actual impactará en los pueblos y comunidades indígenas y ellos nos han enseñado que ningún avance será significativo si no están incluidos, si no son consultados. La próxima reforma electoral tendrá que enfocarse también en atender sus necesidades, realizar una consulta previa, libre e informada para reforzar las instituciones que ya existen y en donde se garanticen los derechos político-electorales de las personas indígenas conforme su cosmovisión, pluralismo y multiculturalidad. Y por eso invito desde este momento a quienes estamos en este foro y a quienes se quieran incluir, a realizar también los foros en los estados que he mencionado, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que ya tienen esta experiencia, donde puedan escuchar las voces de mujeres y hombres indígenas y saber que debemos reforzar qué tenemos que hacer en materia electoral. Nunca más un México sin nosotras, nunca más un México sin las mujeres indígenas, sin los pueblos y comunidades indígenas, porque la democracia, como lo hemos estado diciendo desde la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, la estamos construyendo desde lo local. Muchas gracias.